¿Qué es el trabajo que he realizado en los antecedentes, los materiales, métodos y los resultados de mi discusión? Bien, esta frase me agrada bastante porque demuestra la importancia que pueden tener las malezas no solamente a nosotros como profesionales, sino en general para la sociedad. Y dice, ve a menudo a la casa de tu amigo, pues la maleza prolifera en un sendero no recorrido. Lo que nos podría dar a entender de que si nos descuidamos mucho, incluso podemos perder el camino por el cual transitamos todos los días. Bueno, el objetivo, como yo lo mencioné a un inicio, no quiero la lectura, pero es lo que ya conté, es tratar de despertar en los estudiantes competencias que les promueva para el aprendizaje de esta asignatura. En los antecedentes voy a mencionar todos los contratiempos por los cuales he pasado y los estudiantes prácticamente esta asignatura no la estaban ni siquiera casi cursando o utilizando. Y hacían trabajos sencillos simplemente por tener los créditos para pasar. Bien, entonces, en realidad esta universidad ha evolucionado mucho, pasó de ser de un instituto netamente militar de formación de militares de la aviación y de la marina y de artillería. Fue creada en 1922 y ha tenido múltiples transformaciones hasta que hace dos años y medio fue salida por el Estado, le cambiaron el nombre, el archivo que tenía, ahora es la universidad de las fuerzas armadas. Sigue manteniendo el logo como marca ESPE, que si algunos son profesores y he conversado, saben que está reconocida a nivel de Latinoamérica por los múltiples trabajos de investigación que ha hecho, sobre todo en ingeniería y en robótica, la ESPE. Y la escuela en la cual yo trabajo es la carrera de ingeniería, que también sigue manteniendo el logo que es IASA, que proviene igual de los militares, pero ahora se llama la carrera de agropecuario. Es una hacienda antigua de los militares, con muy buena infraestructura, pero que ahora está a servicio de la comunidad para los cursos. Les he puesto los links para que ustedes puedan obtener información, ya que muchos de ustedes saben que Ecuador ha invertido mucho dinero en lo que es educación superior y existen muchos programas en los cuales están atrayendo a profesionales universitarios, sobre todo, para que colaboren en la universidad. Uno de ellos es el programa Prometeo, diseñado directamente para colaboración e investigación, con una duración máxima de tres años. Y el programa Ateneo, que es para profesores que quieran trabajar en Ecuador, máximo por un periodo de tres años. Tiene muchos beneficios y económicamente es bastante atractivo. Bien, estos son los antecedentes del trabajo. Cuando yo llegué el año anterior, en noviembre, me dijeron que este es el sílamos, que era del 2002. Yo llegué el año anterior, en 2014, entonces dos años que esa asignatura estaba ahí, muerta. Y leyendo lo que tenía, pues simplemente tenía unas competencias, pero no decía exactamente cómo alcanzarlas, ni con qué mecanismos obtener resultados para medir los logros de aprendizaje. Simplemente era darle contenido a los estudiantes y tomarles un examen. Y como me di una tarea muy dificultosa de dar una asignatura que no sabía, en mi especial es la agroecología, eso es lo que yo estudié en Rusia. Entonces, como no sabía nada, me fui a la biblioteca, pedí, dije, por favor, denme todos los libros que existan de malezas. Y la señora bibliotecana me dijo, a ver, joven, hay un solo libro, y no le puedo dar, porque está en tan mal estado, que usted si lo abre, ya no se daña más. Así es que no le puedo facilitar el texto. Y yo, ¿y qué hacen los estudiantes? Y yo, no sé, consulta en internet lo que encuentre. De todas maneras, el primer día, claro, la señora no me conocía, no me prestó absolutamente nada, esperé hasta una semana a entrar en confianza, y luego ya me presté el libro. Entonces yo me llevé el libro a un centro de digitalización bibliográfico de otra universidad en la cual yo antes trabajaba, y lo digitalizaron, lo escanearon por completo, lo digitalizaron, y ahora ese libro, yo le devolví a la universidad en forma digital, y ahora lo prestan en forma digital, le dan un disco a todos los estudiantes. El libro es de 1992, lo pueden ver, está totalmente comido por ratones, tiene restos orgánicos, ojalá que sean solamente de comida. Algunas otras están mojadas, están amarillentas, le faltan pedazos, está totalmente rayado el libro, o sea, bueno, imagino que por ese libro han pasado todas las generaciones de todos los que iban a la biblioteca y alcanzaban a la hotel. Entonces, ante una ausencia de material bibliográfico propio del país, y créanme, no tenemos un solo libro propio del Ecuador, esto es una gran oportunidad que yo quiero manifestar aquí en este Congreso, para todos los malébólogos que deseen realizar un trabajo interesante, no solamente en su país, que lo tienen bien desarrollado, se podría hacer una investigación muy interesante en Ecuador, y ahora que hay muchas posibilidades de financiamiento, para realizar una guía básica, o un texto básico, o tratar de demostrar que realmente es muy interesante esta asignatura. Entonces, el libro tal cual está ahí extrañado, ese señor era el que, uno de los profesores de esta asignatura, pero ya falleció. Yo traté de contactarlo para tratar de rescatar el texto, a lo mejor actualizarlo y sacarlo de nuevo, pero la esposa me dijo que ya falleció el señor, y que no sabía nada de los apuntes del texto, entonces, no hay nada. Entonces, en esta situación, empecé a buscar yo muchas cosas por internet, mandé a pedir de Rusia dos libros, los cuales yo estudié, me llegaban, obviamente son libros en ruso, que solamente yo los entendía, coge un poco la mecánica, y utilicé las prácticas que nosotros hacíamos en Rusia, como estudiantes, para la identificación de malezas. Hice exactamente lo mismo, así que no he inventado el agua y tira, nada más que el agua y tira de Rusia me la llevé a Ecuador. Y ahora, yo lo que hago es a los estudiantes, les pido con estas fichas, cada estudiante se registra con un papelito, una ficha, pone su nombre, su apellido, y él escribe los nombres de cinco plantas, en vulgar, el nombre científico, de las que va a ser un herbario. Pero, ¿cuál es la trampa acá? El primer estudiante que se acerca, es el que tiene más opciones de escoger. El segundo que viene, ya no puede repetirlas. El tercero que viene, tampoco. Y así tengo 25, a ver, tengo dos cursos, uno de 15 y uno de 17. Entonces, el que llega de último, ya la cosa está un poco difícil, porque ya quiero hacer esta planta, ya no puede. ¿Quiero hacer esta? No. Entonces, como van entregándome los papelitos, me dice, está tan planta, y digo, no, así ya no se puede. ¿Por qué? Y a lo mejor el nombre vulgar es el mismo, pero el científico es diferente. Entonces, en una mecánica muy sencilla, los estudiantes, al cabo de la primera semana, no han recibido ninguna clase todavía, al cabo de la primera semana, ya tienen memorizadas, siquiera unos 20 nombres, por lo menos, en nombre. Pero todavía no se han explicado en una planta. Y luego, con los mismos estudiantes, este es un trabajo de dos semestres consecutivos, con los cuales pude participar acá. Yo le modifiqué a un herbario ruso, lo adapté a las circunstancias ecuatorianas, y se hace en una carpeta de cartón. No sé cómo le llaman, ¿carpeta? Carpeta no. Es una carpeta. Lo más típico que yo he visto en Ecuador que hacen los herbarios, es en una sola hoja, lo hacen. Y eso ustedes saben que al poco tiempo se deterioran. En Rusia lo hacen en una carpeta, de tal manera que siempre está protegida. Eso es lo que yo hice. Entonces, tenemos acá, esta es la hoja, sería la cara 1 de la carpeta. Diseñamos una portada y una identificación de la asignatura, la universidad, el nombre del estudiante, el nivel. Y aquí va una fotografía propia. El estudiante tiene que fotografiar. Está totalmente prohibido bajarse las fotografías del Internet, con lo cual les obligaría que vayan al campo. Porque era una asignatura que la recibían en aula. O sea, hasta la fecha no tengo plantas, ahora voy a tratar de algunas cosas de acá, copiarlas y hacerlas allá. No tenían absolutamente nada. Entonces, lo hacían en un aula, que es como decimos nosotros allá, enseñarle a ordenar la vaca en un pizarrón. Eso era lo que hacían con esta asignatura. Les hacían malezas y nunca salían al campo. Entonces, ahora tienen fotografías. Y después, la cara 2 de la carpeta tiene toda la información de la maleza. Tienen la sintaxis, la ecología, la biología, los cultivos que ataca, los mismos de control, y la bibliografía. Y en la tercera hoja, pues está verdaderamente la planta. Algo muy interesante. El primer semestre, cuando quise hacer esto con los estudiantes, pues simplemente hicimos un herbario de maleza. Hasta que a un estudiante se le ocurrió el término de hacer el malherbario. Que lo dijo como broma en clase. Me gustó mucho el término, lo empecé a buscar, lo busqué en el diccionario, y no existe ese término, el malherbario como tal. Y además, el término malherbario, buscándole en bases de datos y consultando en el Internet, solamente aparecen dos trabajos que los he mencionado aquí. Pero ninguno no está relacionado con esto. Con lo cual, me pareció interesante un término nuevo para algo nuevo. Entonces, se quedó bautizado como el malherbario. Entonces, ahora en la universidad ya saben que tienen que hacer siempre un malherbario. Bueno, estos ya son los trabajos reales. Son, como por ejemplo, las portadas con fotografías propias del que hacen los estudiantes. En realidad, esto es lo que tengo actualmente. En un curso tuvimos 60 trabajos, en el otro tuvimos 65, por la diferencia de estudiantes que existen. En el cuadro de restricción es mínimo 15, máximo 20 estudiantes por curso. Esto ya sería la cara 2 y la cara 3. Un ejemplo sencillo de toda la información que tiene y la planta como tal. El examen que lo tomo es en una conversación directa. Cada uno viene con los trabajos que dice, se sienta frente a frente, tal cual se hace en Rusia, y empieza a explicar su trabajo. Tienen que ser 5 cada estudiante, valorado a 2 puntos cada uno. Y otras cosas. Hay estudiantes que, claro, siempre demuestran un poco más de creatividad que el resto. Algunos se rigen directamente al patrón que uno se les da, pero hay otros que sí tienen mucha habilidad. Entonces, le han puesto más color, le han puesto plástico, le han puesto separadores, y cosas muy interesantes. En un principio yo pensaba, todos esos trabajos, recibirlos, calificarlos y devolverlos. Pero como vi que habían muy buenos trabajos, entonces los seleccioné los mejores y los he entregado a la biblioteca. Y entonces, esto es simplemente para terminar. Otra cosa que aquí yo veo que todavía lo siguen ustedes mencionando mucho, que el término de malezas o de malas hierbas, en Ecuador prácticamente ya no se está utilizando el término este de malezas, y me ha llamado mucho la atención. Utiliza mucho lo de arbenses, o de plantas intrusas, y cosas por el estilo, debido a la influencia de otros especialistas de otros países. Entonces, hay que tratar de nominarlas como son. Y, bueno, todos los trabajos están actualmente en la biblioteca, por lo menos ahora los estudiantes de este semestre ya van a la biblioteca, tengo un material que consulta, el libro bueno que está digitalizado, pero si es mi afán en un futuro, que todavía tengo un año más para demostrar, porque me dieron dos años para demostrar que la materia es relevante, que no la saquen de la carrera, tratar de hacer cosas más interesantes, y que, bueno, ahora que estoy aquí me doy cuenta del gran nivel científico y técnico que tienen todos ustedes, y veo que se pueden hacer muchas cosas por esta asignatura. En realidad yo vine más a aprender que a enseñar lo que estoy emprendiendo como profesor de esta asignatura que la veo muy difícil pero muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por haber venido a compartir con nosotros, bueno, los chocas nos he pegado para poder sacar para adelante una clase. Yo creo que podemos tener tiempo para alguna preguntita o alguna curiosidad que queramos... Yo tengo una curiosidad... Solo comentar que me ha parecido muy interesante que ha sido el primero en este congreso que ha venido y que se mantenga la palabra para allá. Y que hacemos aquí a sugerir nombres que confunden a sugerir a sugerir que fue a sugerir que fue hasta las agresión a sugerir a sugerir a sugerir a sugerir